No te preocupes de llorar Ese amor llega así de esta manera No le di la culpa Amor de complementar Amores del pasado Ven, 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 ven Amor, hijo, amor, eh Porque mi vida yo la prefiero vivir así Amor, hijo, amor, hijo Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te preocupes de llorar No te preocupes de llorar No te preocupes de llorar En el destino del desamparado No te preocupes de llorar y ayer No te preocupes de llorar 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 Como leía, como leía, porque mi vida yo la prefiero vivir así Como leía, como leía, porque mi vida yo la prefiero vivir así Como leía, como leía, porque mi vida yo la prefiero vivir así Si, no lo vamos a la puerta, no sé en los lados, no sé en los lados No, 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 no No, 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 no No, 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 no Porque mi vida yo la prefiero, mi vida así Gracias Puerto Rico